El hotel Río Sol es un hotel que estamos ubicado en la ciudad de Tarapota. Tenemos varios servicios, habitaciones confortables. Nosotros como hotel no teníamos mucha presencia y mucho movimiento en las redes sociales. Otro inconveniente que no teníamos un sistema de ventas donde el cliente podría interactuar directamente con nosotros. El aporte más importante recibido durante los cursos que se dictaron fue tener una visión mucho más amplia de cómo funciona el sector turismo y sobre todo la hotelería. Luego de las capacitaciones lo que nosotros implementamos fue la creación de nuevas redes sociales como estuvo el Instagram y el TikTok. Luego mejoramos lo que es nuestra plataforma de venta y para promover nuestra marca lo que hicimos fue invitar a influencers para que vengan a nuestro hotel y compartan su experiencia a vivir aquí en las instalaciones. Nuestra marca ahora es más conocida. También tenemos un público más fidelizado. Con lo aprendido tuve las herramientas para orientar a mis colaboradores en distintos aspectos, como por ejemplo la atención al cliente, que es muy importante, una atención personalizada con nuestros huéspedes. También me dio herramientas para ejercer un mejor liderazgo y tomar buenas decisiones para la empresa. La gestión de PROMPERÚ me parece muy buena. Es una buena iniciativa y espero que siempre lo siga realizando. Hago la invitación a todas aquellas empresas del rubro que hasta el momento no han llevado el curso a inscribirse. Hay cursos muy buenos en el programa que nos permiten aplicar en las empresas para poder desarrollarnos mejor y obtener beneficios. Así contribuimos con el desarrollo de la actividad turística en nuestra localidad, nuestra región y a nivel nacional.